¡Suscríbete al canal! www.networklea.com.cl y www.com.b y selecciona las palabras correctas. ¡Ay, demonios! Nuevas misiones de los chicos del barrio, hoy a las 19.30, por Cartoon Network. Adultos, prepárense para el combate. Mira qué tiernos, lindos y divertidos, es la tienda de animalitos. Son diferentes mascotas que puedes cuidar, todos listos para jugar. La tienda de animalitos tiene las mascotas más sabiesas y diferentes lugares en los que pueden estar. Nueva tienda de animalitos, ¡coleccionalos! Y ahora, lecciones de vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo con un consejo acerca de las mascotas. Todos sabemos que algunos animales como los gatos y los perros no siempre se llevan bien. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que algunas mascotas sí se llevan bien. Muy bien. Se podría decir que... Demasiado bien. Así que no dejes a tu mono solo con tu pato. Por favor. Soy Sara Velo enseñándote... ...lecciones de vida. ¡Chocapique es delicioso! ¿Cómo descubrieron un cereal con tanto sabor a chocolate? Un día, hubo una gran tormenta de chocolate en la isla de Cacaos. En eso aparecieron dos valientes héroes con una brillante idea. Usaron sus escudos para reflejar la luz del sol en un meteorito gigante. Y con la ayuda de todos comenzó a llover el chocolate en los campos de trigo. Y ¡pah! Nació el increíble cereal sabor chocolate. ¡Chocapique! ¡Tenestlé! Con auténtico sabor a chocolate en Estlé. ¡Hay miles esperándonos afuera! No sé si pueda hacerlo, Susucoso. ¿Y si no le gustamos? ¿Cómo crees? ¡Les van a encantar! Solo necesitan un poco del delicioso y crujiente, Susucosos. ¡Con Susucosos podemos lograr todo! Última llamada. ¡Hagámoslo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Susucosos! Interrumpimos este programa para brindarles la siguiente identificación de la emisora. Estás viendo Cartoon Network. Estúpida identificación de la emisora. La nueva línea de las chicas superpoderosas. ¡Superpoderosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda mus Manson! ¡Suscríbete al canal! ¿Día de lavar ropa? Sí. Parece que te gustan las camisas negras. Y mucho. Y parece que a ti te gusta mucho el rosado. Oh, solo decía. ¡Ups! ¡Mil disculpas! Llegaron las reinas del rock. Y ahora, ¡Pofi Amiyumi! Para sentirte como una estrella de rock, necesitas muchas cosas. Como instrumentos, ropa cool y viajes a lugares exóticos. Así que participa en el concurso fase VIP de Hi Hi Pofi Amiyumi. Y gana un set completo de instrumentos de rock. Y un viaje a Japón, la tierra de Hi Hi Pofi Amiyumi. También podrás ganar increíbles kits de rock de Hi Hi Pofi Amiyumi. Solo mira la frase de la semana en Cartoon Network. Selecciona las palabras correctas en Cartoon Network. Y obtendrás un pase VIP para acceder al contenido exclusivo de Hi Hi Pofi Amiyumi con juegos y mucho más. O envíalas por correo a la dirección que aparece en la pantalla. Tendrás todo lo que se necesita para sentirte como una estrella de rock. Bueno, también necesitas fans. 2 en 1 presenta Tierras Mágicas 2, Legiones. 75 nuevas cartas con lo que estabas esperando. 20 cartas contra hechizos para anular la fuerza de tus enemigos. Busca tus sobres con 5 cartas más un chicle y un sticker y arma tu nuevo mazo. Además encuentra en todos tus chicles 2 en 1 Tierras Mágicas 2, Legiones, tu sticker. Para aumentar el poder de tus cartas, Tierras Mágicas 2, Legiones, tu 2 en 1. Hola a todos, soy Betty Atómica. Soy algo así como un guardián galáctico. Ya sabes, defensora del cosmos. Es un trabajo muy importante y que tomo muy en serio. ¡Deja de mirarme el cabello! Pero no lo hago sola. Tengo una gran ayuda, como mi almirante Deji, X5 y Chispa. Todos trabajamos para defender el universo de las fuerzas del mal. O lo que es lo mismo, de Máximo IQ. Betty Atómica. El sábado a las 12.30 por Cartoon Network. No te pierdas Los Chicos del Barrio en Cartoon Network el viernes al vicio de 30 horas con el auspicio de Nudo y su promoción Tarros Entretenidos. ¡Caramba! Ahora, Hi Hi Puffy Ami Yumi. Después, Los Chicos del Barrio. Esto es Cartoon Network. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. ¡Conéctate ya y vota, vota, vota! Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego, mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. ¡Préndete todo color con el nuevo Video Now! ¡Lo de hoy! El increíble reproductor de discos portátil. Donde disfrutarás las caricaturas más prendidas. Y tus programas. ¡Favoritos! En cualquier lugar. ¡Ya está aquí! ¡Video Now! ¿Y tú ya tienes tu video now? ¿Y tú? ¡Cuando quieras, donde tú quieras! ¡Eso de hoy! ¡Vegas, bro! Mira lo que hay de nuevo este mes por Cartoon Network. Nuevos episodios de Hi Hi Puffy Ami Yumi. Los Chicos del Barrio. Batman. Crypto el Super Perro. Los Pequeños Looney Tunes. ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Y Duelo Xolín. Solo este mes y solo por Cartoon Network. Llegó la magia. ¡Pirulito Magic! Cereza Fantasía. Pinta de amor tu día. Banano, divertirle por llamar emoción. Con hora, aventura, pasala de locura. Lulo, sensación, te llena de inspiración. ¡Pirulito Magic! Cuatro sabores en un solo bombón. ¡Action Man! ¡Action Man! ¡Action Man debe perseguir por tierra al temible Dr. X y su letal dragón! ¡Me transportaré en mi poderoso Mountain Racer que se transforma de mochila en un veloz deslizador todoterreno! ¡Trata de alcanzarme, Action Man! ¡Con permiso, Lagartita! ¡Action Man Mountain Racer de Hasbro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Todo mi esfuerzo ha sido recompensado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente te atrapé! ¡Tengo tu máquina contestadora! Espera, sé que las tenía por aquí. ¡Oiga, profesor! ¿Tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro. ¡Eso sí que es un problema! ¡Queso! Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno. Parece que dejé las llaves en el auto. Y ahora se ha quedado sin queso. ¡Galletas! Necesito algunas tablas. ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen. Llamaré al cerrajero. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga! ¿Por qué no uso un poco de sustancia X? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, inteligente. ¿Intentaste ya abrir la puerta? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto soy! Gracias, Mandy. Sí, sí. Así es. ¿Alguien tiene clavos? ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Nuevos episodios. Nuevos monstruos. Lunes a viernes a las 14 y 21 a 30 por Cartoon Network. ¿Una Scooby Galleta? ¿Adivina quién? Llegó la hora de adivinar. Por eso piensa muy bien antes de preguntar. Solo así ganarás. Pregunta bien y adivina quién. ¡Juegos Castro! ¡Twister! ¡El juego donde tienes que ser muy ágil! Porque si quitas los pies o las manos de su color, quedarás eliminado. ¡Juegos Castro! ¡Juegos Castro! Para cada alumno y profesor jefe. Más 5 millones para el colegio. Envíe 50 letras de cajas de leche de un litro con el logo Tetra Pak. Más los datos del curso. Cada mes ganará el curso que envíe más sobres. Y será anunciado en televisión. Tetra Pak protege lo bueno. Y juntos ayudamos a un techo para Chile. Después, lo mejor de los pequeños Looney Tunes y Mona la Vampira. Así que acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 10. Y despiértate con Cartoon Network. Ahora, Hi Hi Puffy Amiyumi. Después, Teatro Cartoon. Esto es Cartoon Network. ¡Caramillo! ¡Atrápelo! Cartoon Network hizo cambios en su programación que ha confundido a muchos. De lunes a viernes desde las 14 podrás ver todos nuestros mejores shows. Uno tras otro. Entra a Cartoon Network LA.com para obtener la lista completa. Somos los chicos del... ¡Caramba! Prende de todo color con el nuevo Video Now. ¡Lo de hoy! El increíble reproductor de discos portátil. Donde disfrutarás las caricaturas más prendidas. Y tus programas. Favoritos. En cualquier lugar. ¡Ya está aquí! ¡Video Now! ¿Y tú ya tienes tu video now? ¿Y tú? Cuando quieras, donde tú quieras. ¡Esto de hoy! ¡Vejas, bro! Ahora te podrás equipar con todas las opciones que Huesitos te va a dar. Leche, choco, chicha y jugos. Elige el que quieras. ¡A clase te lo llevas! Con calcio tus huesos fuertes se pondrán. Y todos mis panitas mucho crecerán. ¡Huesitos! ¡Te va a gustar hasta los huesos! Hola, has llamado a la humilde casita de Justa y Murriel. Por favor, deja tu mensaje y número de teléfono y te llamamos. No, no te llamaremos, teléfono estúpido. Me quedaré en casa de Scooby esta noche. Perry Winkle. Alrededor del mundo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Conductor! ¡Lléveme ahí, por favor, conductor! ¡No, no, no! 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 Espera, sé que las tenía por aquí Oiga, profesor ¿Tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro ¡Eso sí que es un problema! ¡Queso! Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno Parece que dejé las llaves en el auto Y ahora se ha quedado sin queso ¡Galletas! Necesito algunas tablas ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen Llamaré al cerrajero ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? Oiga, ¿por qué no usó un poco de sustancia X? Oye, inteligente ¿Intentaste ya abrir la puerta? ¡Oh, qué tonto soy! Gracias, Mandy Sí, sí Así es ¿Alguien tiene clavos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!